Presidente de la Federación, señor Director de Operación y de Capacitaciones, autoridades policiales, comitivas de la región oeste-norte, bomberos, cuerpos de reserva, cadetes, vecinos de Rivadavia. Es para mí un gran honor, un orgullo, poderme dirigir hoy a ustedes a la sociedad rivadaviense en este día tan especial para ustedes. Como lo dijo Marta y como lo dijo el señor Intendente, es un día más que importante y que va a quedar a la memoria de todos ustedes y de todos nosotros. Deseo evocar a tres personas y en ello a todas las personas que han transitado la vida institucional de bomberos de Rivadavia. Deseo evocar la persona de Manuel Eduardo Ruiz, el Jefe de Bomberos Voluntarios, desde 16 años o hace 16 años que comanda este cuerpo de bomberos y en su nombre a todos los jefes de bomberos que han pasado o han transitado a lo largo de estos 50 años. Resalto las características del señor Jefe, que en los últimos tiempos, bomberos, al menos desde que tengo contacto con el sistema bomberil, bomberos de Rivadavia ha tomado un compromiso, pero no solamente como ha señalado el señor Intendente con la población de Rivadavia. bomberos de Rivadavia y su comandante ha tomado un compromiso a nivel regional. Ha puesto a su disposición toda su infraestructura, su tecnología, su capacidad humana, se ha ido capacitando día a día y ha demostrado en definitiva que es el cuartel más importante de la región oeste-norte en cuanto a trayectoria, en cuanto a años, en cuanto a capacitación. Valoro en Manuel que, pese a que ya se ha jubilado, nos sigue acompañando y valoro en Manuel que, como ejemplo de sus alternos, del cuerpo activo, de su grupo de oficiales, ha terminado primera categoría y ese esfuerzo de un muchacho que ya está en los finales de su trayectoria es digno de destacar. Muchas gracias, Manuel, por capacitarte. Quiero resaltar dos personas para evocar la dirigencia institucional de Rivadavia una persona a la que conocí hace 10 años aproximadamente una persona que le dio una mirada distinta a la institución ustedes sabrán más que yo, mejor que yo, no soy rivadaviense pero soy de un vecino pueblo de aquí, de la colonia Seré le dio la mirada de mujer le puso sentimientos le puso su capacidad le puso su solidaridad trabajó denodadamente y aparte una mujer que no solamente dedicó su vocación al sistema solidario de bomberos sino que se dedicó a es emocionante pensar en usted, señora se dedicó a educar a muchos pibes y pibas rivadaviense que tal vez hoy estén aquí o estén formando de cuerpo de bomberos voluntarios me hago elusión y todos se darán cuenta a una mujer que luchó mucho por la región fue confundadora con otros presidentes de esta región y tuvo la visión de futuro y la grandeza de decirnos en algún momento me acuerdo en el cuartel de General Villegas ahora es el tiempo de ustedes de los más jóvenes y nos dio la aposta muchas gracias señora Elizabeth Marchelli de Mirani para nosotros doña Petete no quiero pecar de dejar a nadie afuera otros presidentes contemporáneos a mis 10 años a cargo de la gestión lo estoy viendo Horacio pero también debo resaltar el último trayecto de esta institución la que en definitiva renovó la mirada institucional que también tiene mirada de mujer los últimos 3 o 4 años a cargo de la institución está nuestra querida Marta que ha tal vez no sé si ha recibido su bendición PTT pero tienen similares condiciones nos motiva la solidaridad el trabajo la vocación no tienen necesidad no tienen necesidad pero como dijo el intendente es interesante sentirse útil en la sociedad y brindar la mano ¿no? ha sabido dejar dejar tal vez por algún minuto su familia sus niños y ha abrazado esta función solidaria como es conducir esta importante institución con tanta gente con tanto compromiso con tantos valores que ha permitido a Bomberos de Rivadavia renovarla por completo en los últimos 5 o 4 años Bomberos de Rivadavia ha tenido una reforma una reforma de edilicia importantísima ha tenido una reforma de su planta automotriz de sus móviles ha tenido mejor que nunca equipado el cuerpo de Bomberos están capacitados los veo comprometidos con la sociedad los veo felices y eso va también por la diligencia que muchas veces ese trabajo no se ve pero todos los lunes seguramente quien pase por el cuartel de Rivadavia va a haber un puñado de vecinos que no cobran nada que solamente vienen por vocación y que alguna vez como dijo la Presidenta se llevan alguna amargura pero esos vecinos vienen aquí a colaborar con la comunidad de América o de Rivadavia para ellos pido un fuerte aplauso bueno para ir concluyendo y habiendo homenajeado a las damas de la institución y en ustedes dos a todos los presidentes desde los fundadores hasta los actuales dirigentes deseo hacer un párrafo aparte porque nobleza obliga muchas veces cuando hemos tenido algunos problemas financieros económicos el sistema bomberero en general desde este micrófono le he señalado al señor Intendente Ulises Reynoso y él con edad guía me ha escuchado nunca no ha recriminado nada pero como nobleza obliga hoy le debo decir Intendente muchísimas gracias por el aporte que usted ha hecho con esta institución en los últimos tiempos desde lo económico y de toda la logística que ha permitido hoy estar festejando estos 50 años muchas gracias Intendente para concluir agradecer a quienes considero mis amigos los conocí en el sistema bomberil los conocí a la vida los últimos 5 o 6 años y hoy nos están acompañando me refiero al vicepresidente de la federación que viajó de San Cayetano para estar acá hoy al presidente de la federación el comandante Luis Lory que viajó desde Salto para estar aquí al director de capacitación provincial que viene de Baecarse para estar aquí con nosotros a un funcionario importante de la provincia de Buenos Aires y lo destaco porque siempre acompaña al sistema bomberil si bien su misión y su objetivo tal vez es controlarlo pero también lo acompaña en sus momentos difíciles y en estos momentos y debo resaltar cuando hay un buen funcionario de la provincia de Buenos Aires muchas gracias señor director de defensa civil de la provincia por estar acompañándonos y por brindar una mano a toda la región cuando se lo requiere muchas gracias señores presidentes de la región amigos vecinos cuerpo de bomberos cuerpo de cadetes autoridades de Rivadavia muchas gracias por haberme permitido dirigirme a ustedes en estas palabras y por sentirme parte de esta hermosa fiesta feliz aniversario muchas gracias gracias